Sí, está aumentando, uno, dos, tres, ya, sí. Tony se encuentra acá en la iglesia de la Nazarena, con Dania. Aquí vamos a ingresar a la iglesia para que conozcan. Esta es la iglesia donde es la casa del Señor de los Milagros. Donde hacen todos los años la procesión, de acá sale. Están haciendo refacciones. Y vemos todos los santos. Están haciendo refacciones. Tienen que mirar a dónde estarán. ¿Verdad que tiene un momento? No. ¿Ahí está? No. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video